En los últimos días me han venido preguntando qué componentes, qué materiales he usado en la máquina de hacer helados fritos Es por eso que he decidido hacer este vídeo explicándolo detalladamente Espero por supuesto que te sea de ayuda, te sea de utilidad Y sin más entonces, empecemos Bien, nos detenemos aquí entonces para explicar esta pequeña primera parte Lo que tenemos aquí es una tubería de aluminio que hemos obtenido de un evaporador viejo, de refrigerador no frost común Lo hemos limpiado, hemos sacado los disipadores y obtenemos esto Esto nos va a servir como el evaporador para nuestra máquina de hacer helados Seguimos entonces y lo que vamos a ver a continuación es las medidas o básicamente las dimensiones que vamos a tener de la máquina Ya estamos cortando aquí unos fierros, estos fierros básicamente son fierros huecos, fierros cuadrados huecos Aquí podemos observar que ya empezamos con la parte de la soldadura Y me voy a detener aquí rápidamente para mostrarte que tenemos ya una bandeja de acero inoxidable Esa bandeja de acero inoxidable es la que hemos conseguido primero Y en base a eso, si puedes observar, vamos a soldar también una división en el centro Mejor dicho, una división acorde a la medida de la bandeja de acero inoxidable Esta bandeja nos va a servir prácticamente como la cara superior del evaporador O sea, debajo de esa bandeja va a ir el serpentín que mostramos anteriormente Seguimos entonces, aquí ya básicamente es todo soldadura Nos dedicamos a armar las patas de la máquina, la estructura básicamente, la estructura en general Lo adelanto un poquito para poder seguir describiendo las partes más importantes Una vez que ya tenemos el evaporador, ya tenemos la bandeja de acero inoxidable Y ya hemos armado la estructura de fierro de la máquina Lo que vamos a hacer es lo siguiente, como puedes observar en la imagen Montamos el evaporador debajo prácticamente de la bandeja de acero inoxidable Aquí hay un detalle muy importante Este evaporador tiene que estar perfectamente pegado a esa bandeja de acero inoxidable Para que pueda hacer la transferencia de frío de manera correcta Porque si no, no va a enfriar bien Aquí, como puedes observar en la imagen, lo estamos encuadrando Y te puedes ayudar aquí con cinta aluminizada, como lo ves ahí en la imagen Si es necesario golpear a veces la tubería con algún martillo para darle mejor forma O mejor dicho, aplanarlo más Lo hace sin ningún problema, con mucho cuidado, por supuesto Aquí me detengo rápidamente para explicarte qué es lo que hemos hecho aquí Aquí lo que hemos hecho es básicamente encerrar en un cajón de cartón Como ves, de manera muy artesanal Un pedazo de cartón le vamos dando forma de caja Para que entre todo el evaporador ahí Y lo rellenamos con espuma de poliuretano expandible Aquí hago una pausa para explicarte lo siguiente Una vez que ya hemos esperado, por ejemplo, de un día para otro Ya ese poliuretano está seco Es ahí cuando empezamos a sacar el cartón con el que ha sido cubierto Como puedes observar, el objetivo es que este poliuretano Cuando empieza a expandirse, empieza a endurecerse Hace también una presión en la parte del evaporador Pegándolo así de manera aún mucho mejor A la base de la bandeja de acero inoxidable Esto con el objetivo de que ayude a transferir mejor el enfriamiento Para sacar todas las partes, todos los residuos Como podrás observar, con un cuchillo lo vamos sacando Le vamos dando forma en las esquinas Para que ingrese bien a ese cuadrado divisorio que hemos hecho en la estructura de fierro Una vez que hacemos que encaje bien toda la parte de la bandeja de acero inoxidable Ya con la espuma de poliuretano sólida, dura, digamos Ahora lo que vamos a hacer es empezar a montar la parte de refrigeración Con la parte de todo el circuito de refrigeración Para empezar entonces tenemos el compresor Este compresor básicamente es un compresor de un tercio de HP Y funciona con R134A Lo que tiene básicamente un refrigerador común y corriente Aunque es un poquito más grande, digamos, de los refrigeradores comunes y corrientes Para estas dimensiones de evaporador que estamos colocando Puedes también colocarle un compresor de un cuarto y no hay ningún problema Yo he utilizado este compresor de un tercio porque lo he tenido, digamos, ya lo tenía Pero si no tienes, te consigues un compresorcito de un cuarto O de un refrigerador que esté funcionando Y lo colocas aquí, que va a funcionar muy bien Esto que estás viendo a continuación es un condensador O mejor dicho, es la parte donde se aloja el condensador de un refrigerador de modelo LG viejo Es un refrigeradorcito Lo que estoy haciendo aquí básicamente es obtener la parte plástica Para poder ahí montar el ventilador que va a servir después para el condensador nuevo que vamos a colocar Ahí como puedes observar ya tenemos más o menos presentado Donde va a quedar cada componente para la parte de refrigeración Esto que estás viendo aquí es una válvula solenoide Esta la estamos colocando para ejecutar la apertura manual de gas caliente hacia el evaporador Esta válvula nos permite, reitero, de que pase gas caliente al evaporador Y que haga un pequeño momento, aproximadamente de unos 2 a 3 segundos De calentamiento para que no se pegue la masa del helado que se va a hacer Con la base de lo que sería el evaporador O mejor dicho, la bandeja de acero inoxidable Si lo dejamos que enfríe y no hay este pequeño ciclo Entonces se va a pegar esa masa y no se va a poder hacer el helado correctamente Entonces para eso está esta válvula solenoide Para darle ese pequeño ciclo de deshielo momentáneo Como te repito, de 2 a 3 segundos aproximadamente Esto lo podemos hacer a través de un interruptor manual Lo podemos hacer a través de un interruptor que va tipo pedal Que es una de las maneras más prácticas Porque las manos están muy ocupadas en estas máquinas Entonces lo ideal es hacerlo en el pie tipo pedal Aquí como podrás observar ya estamos uniendo las tuberías Te quiero mostrar aquí la parte del condensador Como puedes observar tenemos un condensador común De un refrigerador de esos que tienen ventilador en la parte del condensador Como son algunos modelos LG, algunos modelos Side by Side también Tenemos ese tipo de condensador A ese condensador le hemos agregado 6 metros de tubería de 316 ¿Por qué esos 6 metros? Porque eso se considera en el recorrido interno del refrigerador Y como estamos haciendo prácticamente un circuito de refrigeración doméstica Pero trasladado a este sistema de fabricación de helados Tratamos en lo posible de respetar ese trayecto o ese largo de tuberías que tiene el condensador Para evitar descompensaciones en la parte de refrigeración O sea tratamos de respetar sencillamente como está hecha la estructura La longitud del condensador en un refrigerador doméstico Una vez que hemos soldado todas las tuberías Lo único que hacemos es el proceso tradicional en cualquier sistema de refrigeración Hacemos el proceso de vacío Y hacemos la recarga de refrigerante Recuerda que este compresor trabaja con R134A Le hemos puesto aproximadamente unos 180 gramos de refrigerante Como te darás cuenta no es mucho o no es mucha la diferencia Que tiene con la carga de un refrigerador doméstico En esta primera parte hemos verificado de que la máquina enfría bien Llega a su temperatura correcta O sea está funcionando correctamente Por ahora no podemos hacer la segunda parte Porque actualmente me encuentro en otro lugar Y esta máquina está en otro lugar muy lejos Y no puedo todavía hacer la filmación de la segunda parte Pero en el caso de que esto no sea posible Les prometo que voy a hacer otra máquina Voy a fabricar otra máquina más sofisticada Con algunos sistemas eléctricos más sofisticados Y lo vamos a poner a prueba Eso sí se los prometo para más adelante Espero como siempre haberles dado algún contenido que les sirva de ayuda No se olviden de suscribirse si les gusta este contenido Y nos vemos en el próximo video Un gran saludo